El pasado mes de marzo, la calle Manuel Jiménez y el Alguacil de Pinto amaneció con varios alcorques tapados, un hecho que despertó la indignación de varios vecinos. Desde el Ayuntamiento de Pinto aseguraron que esta era la única solución, ya que la tierra de esta zona impide que los árboles crezcan. Yo lo que me imagino, lo que se imaginarán los técnicos del Ayuntamiento, es que seguramente esa franja de terreno debía ser el suelo de peor calidad por haber estado aquí la fundición, la antigua fundición, y es posible que esto se edificara sobre los restos. El problema con el arbolado se replica en otros lugares de la localidad. En Pinto es común encontrar imágenes como esta, largas avenidas sin árboles, con las jardineras urbanas completamente vacías y que amenazan con quitar la sombra de las plazas. Si se conservara lo que tenía, yo hace 13 años los jardines y todo estaba muchísimo mejor cuidado que hasta ahora. No sé de quién será la culpa, pero estaba todo verde y era un espectáculo. Yo venía de Getafe y esto era una maravilla. Y ahora ya no es así. Pues yo no noto gran diferencia con la nieve. He visto algunas cosas, que algunas plantas se han perdido, sobre todo como se llaman estas, las palmeras. He visto que casi se han secado, pero las demás yo las veo, lo veo bien. En sí está bien. No, este está muy abandonado, este parque. El concejal Fernando Oliver lleva tiempo denunciando la situación del arbolado. Recientemente ha lanzado una iniciativa ciudadana para recopilar información sobre la falta de árboles. Es verdad que todos los años se repone en unos cientos de ejemplares, pero desde luego no se cumple con la reposición que marca nuestra ordenanza en cuanto al tamaño de los árboles que se plantan, ni se cumple con el artículo 2 de la Ley de Protección del Arbolado de la Comunidad de Madrid, donde se especifica que por cada árbol talado habría que reponer un árbol adulto por cada año del ejemplar talado. Ante esto, el Ayuntamiento de Pinto ha puesto en marcha algunas iniciativas verdes, como la replantación de Alcorques para celebrar el Día de la Tierra, un primer paso hacia un pinto más verde.